¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales Saca los últimos de Warfare 3, mapas de Arcaden y voy, sí, voy Nene, con la escopeta Con la usa chavales, con la usa aquí A tope de puto power, ¿eh? Voy a reventar a todos estos payasos Maricones, ¿dónde están? ¿Dónde está que los reviento? Cojo y los reviento y los machaco con la escopeta Tío, ¿dónde están? Tío, pues no veo a nadie ¿What the fuck? ¿Cuántos son? Son cuatro, tío ¿Qué hacen con... ¿Qué hacen con las vidas, tío, de esta gente? Vale, pues el primero acaba de caer Vale ¿Dónde están, tío? Es que... Vamos, acabo de ver uno y no... Vale, ahí hay gente Está muerto Ya está muerto, tío, ya... ¿Para qué? Vale, vamos por aquí Ahí hay uno Me ha visto Está claro que me ha visto Vale, otro por aquí Otro por aquí Perfecto Vamos, seguimos, chavales La usa para mí la mejor Sin duda Toma, para ti, piña Si quieres Toma, a ti A ti también hay Aquí hay para todos, compañeros Aquí hay para todos Vale, tengo Predator Vale, tiro el Predator Me puedo hacer dos Me hago uno, tío Qué rabia Vale, aquí va a haber uno Aquí va a percer uno Vale, perfecto Vale, voy a tirar el helicóptero ya Para que no me vengan Que son muy rencorosos Creo yo Vale Me puedes explicar eso Que le he pecado Cuantos escopetazos Teniendo yo daño Pero como que Se le ha sudado Se le ha sudado Un poco, ¿vale? Se le ha sudado Lo que viene siendo El huevo izquierdo Y derecho A la vez Bueno, pues me acabo de sacar Bueno, pues tú vas a morir Compañero Así de claro Te lo digo Aquí uno Aquí otro Joder, madre mía Estoy que lo parto, ¿eh? En cabezas Estoy que lo parto todo Y no pago nada Vale Aquí va a venir gente Vale, aquí uno Otro por aquí Venga, vamos a tope Otro Vale ¡Ah! Tío, otro helicóptero Bueno, venga, vale Otro helicóptero Esto que no pare la fiesta Compañeros Que no pare la fiesta Esto aquí Ay, no tengo a nadie Qué rabia Vale Eh, no sé dónde están Aquí están Uf Hostia, tío Te ha dolido Que sí, dime la verdad A ver, ¿por qué me lo quitas, tío? Maricón Bueno, pues Hostia, se te ha llevado Vale, uno por aquí No sé si me ha visto Vale, perfecto Vamos a recargar Aquí no hay nadie Aquí Vamos, que Uy, 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 uy Uy, con esa piña Cuidado con esa piña Vale, ¿dónde viene? Vale, perfecto Voy a tirar el helicóptero este ¿Por dónde viene? Vale, no voy a tirarlo, ¿vale? Voy a intentar sacarme La rachita Entera O eso voy a intentar Bueno, no Lo voy a tirar Sí, sí, lo voy a tirar Que están aquí todos Vale, están allí todos arriba Que Adiós Doble, doble, doble Doble Vale, helicóptero para mí Un helicóptero tan sano Como ese Y ahora vamos a subir para arriba Porque están aquí todos O eso creo yo Por favor De esa última talla Compañero Madre mía Compañero, tío Pero Casio de tu Por favor Casio de vuestras vidas, tío Os acabo de reventar el mocho A cada uno Aquí no hay nadie Vale, voy a tirar esto Como se notan Los putos cargadores Ampliados, tío Eh, es que hay dos Dos, 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 dos Venga Seguí aquí Seguí aquí, chavales Seguí aquí Por favor Bueno, pues me voy a comer otro Me lo voy a comer con papa El helicóptero, ¿vale? Pero bueno Ha sido Con la buena intención Claro que sí, compañero Vale Es que no tengo más huecos De helicóptero No tengo más huecos Necesito más huecos Ay No me mate Ah Vale Treinta y cuatro Treinta y cinco Tres, chavales Y tengo aquí un helicóptero Toma, para vosotros Por favor, compañero Menuda racha Que me acabo de sacar aquí Vale He tirado esa piña Un poquito random Pero bueno Ha sido por vuestra de esto Yo Yo confío en la piña Yo confío en vuestra piña Vale Aquí no hay nadie ¿O sí? Vale No me mate No me mate No me mate Vale Perfecto Vale Estás muerto Vale Aquí hay gente Aquí hay gente Pero no veo una Puya Una puta mierda Vale Madre mía Por favor La triple Son muy Son muy cojos ¿Eh? Por favor Dios mío Lo que me acabo de hacer Dios mío No me mates Tío Hijo de puta ¿Habéis visto Lo que me acabo de sacar? Tío Una racha de siete Aquí Como el que no quiere la cosa Madre mía Tío Por favor Pero espérate ¿Dónde vas tú? No me lo mates Qué cabrón El coste lo mío ¿Será perro? Vale Le voy a tirar para allá La piña Sí Ay Tío ¿Cuánto voy? Oh Por favor 46-5 Chavales 46-5 Por favor Tío Esto es un no parar Tío Esto es un puto no parar Vale La última La última La última La última Ay 46-5 Chavales 46-5 Madre mía Tú La que se acaban de llevar Esta peña Tío Sí Son malos Sí Un poquito Pero hombre Matar saben Pero lo que pasa es que Algunos estaban con el franco Pero madre mía 46-5 Chavales Con las usas Con daño Hay que ponerle daño Y cargador ampliado Madre mía Mi garganta la tengo reventada Tío Bueno chavales Pues como siempre Espero que os haya gustado Votar el vídeo Suscribirse para más Un comentario de estos guapos Que vosotros ponéis Que os encantan mis vídeos Un like Se agradece muchísimo Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chavales